¿Existe algo tan cruel que te paralice mientras deja que te enteres de todo lo que pasa a tu alrededor? ¿Crees que algo así solo puede ser ciencia ficción? La ELA es una enfermedad degenerativa que produce atrofia muscular y debilidad, que afecta a más de 4.000 personas en España y cuya esperanza media de vida es de 3 a 5 años. Aún no tiene cura. Por eso necesitamos ayuda de personas como tú. La investigación es fundamental para encontrar una solución. Colabora y pásalo. La ELA no es ciencia ficción.